Bienvenidos a Noticias Caracol Digital, los saluda Catalina Gómez. Un taxista de Bogotá fue víctima de un insólito atropello en el norte de la ciudad. Un conductor no solo lo estrelló, sino que se lo llevó en el vidrio panorámico por más de 30 cuadras. La policía, con cámaras de seguridad y testimonios, buscan al responsable. Las autoridades también en Bogotá investigan la muerte de una joven de 19 años, estudiante de auxiliar de aviación, que fue encontrada sin vida en el río Arzobispo, en la localidad de Teusaquillo. Algunos residentes dicen que probablemente la joven llevaba varias horas abandonada a la orilla del río. El cuerpo permanece en medicina legal. Noticias de Antioquia, con videos como prueba. Los habitantes de un populoso sector de Medellín denunciaron que un grupo de jóvenes a diario se toma las vías de la ciudad para realizar acrobacias en motos, arriesgando hasta su propia vida. La Secretaría de Movilidad de Medellín pidió denunciar estas competencias ilegales con el fin de evitar tragedias. Terminamos con estas imágenes de un conductor borracho que generó caos en China. Cámaras de seguridad captaron al hombre cuando pierde su rumbo y por poco se sube a un andén, mientras que bloquea un sentido de una autopista en la ciudad de Linji, mientras un grupo de uniformados corre detrás del carro que finalmente logra ser detenido. El hombre al volante fue llevado a su la comisaría donde se le rebocó la licencia. Hasta aquí Noticias Caracol Digital. Usted puede seguirnos en Twitter en arroba Noticias Caracol. Nos vemos en una próxima edición. Noticias Caracol Digital.